Welcome to my world people, alada day y bienvenidos a un nuevo video en el cual hoy os vengo a decir toda la información que ha sacado Game Informer sobre el DLC, la expansión Rise of Iron de Destiny han sacado gameplay, imágenes e información la cual os voy a decir ahora y que de todas formas ya estaréis viendo en pantalla algunas cositas en primer lugar nos han enseñado pequeñas partes de la nueva torre social, ya sabéis el pico de Felwinter además de poder ver a Tiracar, un nuevo personaje, una nueva cristalca, ojito que mediante ella podremos conseguir artefactos aparte de comprarle los engramas de leyenda y desenquistar nuestros engramas y eso sí, hay que comprar lo que más nos convenga para cada ocasión, no hay que ser tonto tampoco y también podemos observar un nuevo material que necesitaremos para adquirir sus artefactos, ¿no? ¿Y cómo se consigue este nuevo material? Pues yo creo que es con lo que os voy a decir ahora, ¿no? Nos han dicho que existe una nueva arena llamada Archer Forks, o como se diga, lo que se traduce creo por la Forja del Arconte no lo tengo muy claro, y supongo que será algo parecido al Presidio de los Ancianos por favor no la cagues, por favor no la cagues, Bungie, otra vez no, otra vez no luego nos han dicho que la nueva incursión, la nueva raid se llamará World of the Machine traducido por la furia de la máquina, si no me equivoco y, 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 ahora sí que sí, vamos a ir con algo más interesante o al menos a mí me parece algo más interesante que es el nuevo modo de juego del Crisol que se llamará Supremacía y es algo así similar a la baja confirmada de Call of Duty que para lo que no sepáis lo que es, es que al matar a un enemigo no anotamos puntos para ganar la partida sino que el enemigo nos suelta una chapa que si la cogemos, esa chapa sí que anotará puntos para ganar la partida pues en lugar de tener chapas, como en Call of Duty, en Destiny tendremos engramas o sea que al matar a un enemigo nos soltarán, pues, dichos engramas, ¿no? ya de todas formas lo estáis viendo en pantalla, ¿no? así que, qué mejor una imagen que mil palabras, ¿no? suponía que podrían, pues, poner un modo de juego así, ¿no? ya que al poner grieta, pocos modos de juego interesantes podrían añadir ya pues, ya que el modo de juego punto caliente de Call of Duty es rescate en Destiny, entre comillas, ¿no? bueno, ahora vamos con nuestra querida arma, la Krustov o, como se diga, perdonarme, Legend y Take, ya sabéis que no soy ruso pues esta arma, señores, la primera arma que cogemos en el juego si el fusil automático blanco se convertirá en una arma excepcional pero es que además nos dicen que el arma es el arma con más opciones con más opciones de personalización que ha tenido el juego hasta ahora pero no es que solo nos lo digan, sino que nos lo han mostrado y por favor, mirad esto esto es una bestialidad es algo nunca visto en Destiny y es que además la podemos convertir en una especie de doctrina cuando queramos y esto, amigos míos, va a ser una verdadera chetada así que, por favor, preparados, preparados ahora lo que muchos esperabais armaduras de la Raid a la izquierda armaduras de Osiris a la derecha y que tenemos abajo a la derecha, señores pues la nueva arma que podremos obtener mediante a la nueva Raid esperemos que no tengamos que hacer una cueca estúpida para conseguirla aunque bueno, bueno, mejor así antes que el loteo del juego nos deje sin ella y todos nuestros amigos la tengan y se rían de nosotros por no tenerla, ¿no? como bien se muestra parece que es una especie de fusil automático extraño yo creo que va a lanzar una especie de rayos rojos como las armas nuevaderos caídos así como el toque de maldad tiene sus disparos verdes este va a tener sus disparos rojos a saber qué habilidades tendrá, ¿no? y por último, nuestro nivel de luz nos lo han aumentado hasta 385 de luz aunque dicen que el modo difícil de la Raid estará a 400 de luz así que esperemos que de todas formas alcancemos los 400 de luz antes de llegar a Destiny 2 y la Raid en difícil no las pongan en 410, por ejemplo, ¿no? ahora os dejaré con unas imágenes bueno, 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 bueno antes de dejaros con unas imágenes también he de decir que tendremos en octubre de nuevo el evento del festival de Halloween ¡Toma mi dinero, cabrones! ¡Pero darme el baile de Michael Jackson ya! y que se están pensando, pues, bueno se están pensando nos van a poner de nuevo la SRL que si no es para finales de octubre nos están diciendo que va a ser para diciembre sí o sí, ¿no? así que, bueno ya lo sabréis, ¿no? ya lo sabéis yo creo que, de todas formas las imágenes que os voy a poner merecen la pena de ver por curiosidad ya que en una de ellas se confirma la remasterización de nuestro querido amigo Zepis Prime ya sabéis, nuestro querido gran sirviente del primer asalto que hemos hecho en el juego y tiene muy buena pinta, la verdad el tío viene con más fuerza, ¿no? y además en otras imágenes podremos ver que algunos enemigos han cambiado por completo, ¿no? como puede ser el tema de los ogros vienen, vienen, vienen potentes, ¿no? así que nada, ya vale mañana sacarán más información así que estad atentos y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!